¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vlog. Aquí estamos, aquí estamos reponiéndonos del jet lag, poco a poquito. Mi esposo va a estar de vacaciones estas semanas, bueno, dos semanas, por lo tanto vamos a estar saliendo un poquito por aquí, por allá. El día de hoy nos vamos a preparar ya para ir a una sagra que son fiestas del pueblo y cada pueblito como que hace su sagra, por lo regular en verano es cuando las hacen, aunque si de nuestro pueblo la hacen en abril y la verdad siempre llueve o está siendo un clima medio feón, pero bueno, vamos a ir a una sagra que supuestamente está en el frizz fresco porque sensación térmica más o menos 38, 40 grados. Y bueno, espero que les guste, recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, regálame tu like y seguirme también por mis redes sociales y también lo encuentran en TikTok. Tengo que actualizar esto, pero bueno, también lo encuentran en TikTok como Marila Mexicana en Italia. Y bueno, ahora sí, comenzamos con este vlog. Llegando a la primera sagra en este pueblo que se llama Casale y ahí está la pesca de beneficencia. Compras boletitos y todo va a recaudación para una fundación. Vamos a ver qué hay. Acá, cerveza, vino y vamos a ver el menú. Y al parecer ahí el palco. Vamos a ver qué hay. El menú. Este es el bar. Este es el menú. Mi amor, miren, está aquí llenando la lista. Meterse en fila aquí. Guau, qué bien organizado todo. Entramos a la iglesia. Vamos a ver, vamos a entrar a la iglesia. Vamos a ver. Qué bonita. Ya han llegado las cervezas. Agua para los peques. Siempre es importante para mí tener mi, este, ¿cómo se llama? Repelente para los mosquitos porque hay un montón de zancudos. Se me olvidó mi abanico. Y bueno. Yo aquí estoy con mi blusa de postura. Ah, miren, mi esposo ha traído dos sprints. Chin, chin, marido. Sí. Tenemos que esperar a la comida. Supone que tenemos este. Este que vibra para cuando nos dicen que la comida ya está lista. Se han modernizado o al menos en este lugar porque no en todas las sagras es así. Esto está muy bien. La cocina está allá. Aparte que, ¿la frisa ola es frisa? Por aquí. ¡Pira! Ha llegado el marido con la comida. ¡Esta es mi preferita! Sí, las papas fritas. Primero las papas. ¿Qué? Cheeseburger. ¿La mía? Aquí ahorita. A ver, vamos a repartir Gabriel. ¿A qué hay de este lado? Mamma mía. Niños. Valery. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ese es tu y el que no hay, Mari? Es que no lo sé. No, ese no es. ¿Está rico, Matías? Sí. Es muy rico. Todo tiene espaguetis. Está muy rico. ¿Gabriel está rico? Sí. Y este es lo espagueti. Espagueti, sí. Papá hace bonito. Ajá. ¿Y tú? Bueno, es espagueti al ragú, también espagueti al ragú y es espagueti a la nitra, o sea, al pato. Mi marido y yo hemos pedido hamburguesa con papás. ¿Está riquísimo? Una bomba. Y bueno, su cerveza y es la mía. Así que, buen provecho, chicos y chicas. Matías. ¡Qué bueno! ¡Venga! Ay, qué bellos. Y Matías con los lentes de papá. O sea, hello, hello, ese niño. Mis amores. Ay, sí, llénense de papi. Los extrañaron un montón. Extrañaron mucho a ese señor. Ay, te extrañamos mucho. ¿Verdad que sí, Gabriel? Sí, sí, por la segunda vez. Y allá, nuestra colección de vasos. Esta es cerveza oscura, o sea, negra. Hay roja y hay clara. Se los comento porque a mi papá, cuando fuimos a comer costillas, me dicen, ¿De qué cerveza quieras? Y yo, oscura. Y mi papá, no. Y yo, ¿qué? Me ha enseñado este hombre a tomar. Pero no, no me hacen, o sea, son como que muy ligeras. O ya he hecho estómago de vieja chelera. Porque son muy ligeras, la verdad, pero están ricas. Eso sí, muy, muy ricas. Y los peques allá jugando. Ay, espero que no acabo sin ningún accidente. Ya les he dicho que no se corre porque pasan las personas con los alimentos. Y miren, estaba vacío y miren ahora, ¿eh? Miren, miren cuántas personas hay. Miren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no hay un poco de viaje? Sí. Gracias. Vamos a la pesca de beneficencia. No, para acá, para acá. Los niños súper felices porque quieren ver que ganan. No, aquí, yo la vi hace un momento de su mano. Todo lo recaudado va en beneficencia. Tira 40 soldi, marido. Vamos a ver que vamos a ganar. Wow, mire, mire, mire. 15 euros, 8 vivientes. 1,50 euros el boleto. 2, 2, pesca 2. 1, 2, 2. Muy bien. Y pasa con la señora, hijo. Matías, 2. 2, 2, 1. Bien. Y pasa con la señora, mi vida. No baila, ya. Matías. No, a mi vida es importante a la señora. Gabriel. Que le sanzare. Que le sanzare. Gracias. Y yo prendo uno. Marido. Que le sanzare. Ok. Veamos que le tienes que dar a la señora, hija. Aquí a la señora. A ver, esperen, esperen que no hagan confusión. O es un brazalete para los zancudos. Repelente para los zancudos. A ver, Valerie, dan tus dos boletos. Dan tus dos boletos, hija. Ay, mira, Gabriel. Ha ganado una paleta para la comida. Tres colores. Guau, colores. Guau, colores. Oh, Matías. Oh, Bonnie. Unas palas de ping pong. Qué bien, Matías. Esto. Para mí. Sí. Yo. 2,572. Ahorita, ahorita, ahorita viene la señora. Qué bello. Un abanico. Gracias. Sí. Ok, papi, este es tuyo. Una bandeja. Y, bambino. Papá, una bandeja para comer. Sí. Qué bien, pura, hombre. Sí. Para Matías. Si le ayudas a poner zapatos. Guau. Guau. Occhiali. ¿Cómo le dices, hijo? Dile gracias. Gracias a la señora. Guau. Para el mare. Gracias. Gracias, mire. Gabriel. Se rifa porque no ha ganado ningún juguete. Le digo a mi marido. Sí, sí, va. Gracias. Gracias. Veamos. Veamos si vinche cualquier choco. Dele pene pero escribe, amore. Para la tercera vez, Gabriel. Aquí está señora. Veamos, Gabriel, si tiene más suerte. Ven. Que si no, aquí se queda el salario de papá. ¿Qué? A mí no le vale. Dele burbujas. De dinosaurio. Guarda. Otros lentes. Muy bien. De Winnie Pooh. Igual que Matías. Todos lentes morados. Ah, un alto premio. Oh, guau. ¡Valerie siempre encontrando con quien jugar! Guau. ¡Guau! vamos aquí un momento en la parte de la música y a gabriel pues un poco de fuerza tanto a star seduti lì mi viene male il culo perché comunque è duro il cemento quindi il culo di cemento sarebbe esatto perfetto questo è il novello della sagra voglio vedere proprio l'esodo di persone che viene qua davanti a cantarla con lui ok proviamo fa così tanto si è già bravissimo mi piace tantissimo grandi oh che bello pronti resto fermo tra le orde oh che romantico eccoci qua tutti a guardare le nuvole tutti qui sul tappeto di frangole oh come si fa a spiegarti il significo oh che rientro ridico loro guardami vinci di amarmi guardami vinci di amarmi grandi oh a vero cominciare sul serio voglio anche gli altri qua davanti con noi siete pronti ma adesso è in velo mi rimassi hai una signora con me ma sono passione è una signora con gli altri io non mi spiego almeno no perché la passione è un vero si vive con il senso sì ma non mi dice che non sei perché non ti dice che non ti dice che non ti diciamo che è un pazzo segreto ma adesso adesso su vinci mi parmi ¡Suscríbete! 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 Así La canción comienza con un chao ¿Costante vos? Celebrate 1, 2, 3, 4 Si piensa que te chao Difícil de encontrar Paralelo cuando serie Te da diseñar Paralelo cuando serie Paralelo cuando serie Arriba al frito al cuore Con la costa de un buen guay Sin parar Paralelo Actora como te Como el cielo Como siempre Te doy ¡Pobre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ir a ver que hay unas cosillas para los peques, que me hace falta unos pantalones largos para otoño y ver si hay una oferta, pues aprovechar y comprar y ver una que otra cosa para mí. Me gusta, la verdad, no me hace falta nada, creo yo. Ah, sí, este, se me está acabando. Bueno, con el pretexto voy a ir al centro comercial, he dejado a los peques con el marido. Y pues vámonos, vámonos recio porque son como 20 minutos, son 5 y media. La verdad quería irme después de comer, pero todavía tenemos el jet lag, o sí, el jet lag, terrible, con mucho sueño. Entonces ya ni quería venir, yo dije, ay no, ¿cómo me voy a salir? Toda con sueño y así, es peligroso. Pero ahorita ya estoy súper bien, pero ahorita ya estoy súper bien, después de comer me relajé un poquito, estuve editando un video, estuve sacando ropa a atender, estuve doblando otra poca. Ya, si es cierto, se me olvidó sacar la última, bueno, ya que llegué, pero pues como que me animé, yo dije, ah mira, ya me siento mucho mejor, vámonos de compras. Así que me van a acompañar el día de hoy, de compras. A ver qué tal están las rebajas, ya están las últimas rebajas, que es lo bueno. Pero en el, en Sara sobre todo es donde me fijo más, porque tengo la aplicación, si hay ya últimas rebajas y así, pero he visto poco, será que no la he visto mucho. Pero como les digo, estamos como que todavía cansados, está haciendo muchísimo calor, estamos a 35 grados. Y en los próximos días se prevé que va a estar haciendo mucho, mucho más calor. Pero bueno, vamos, vámonos. Miren, todavía sigue mi alaciado, me he bañado ya unas 4, 5 veces desde que, este, me lo alacié. Y, eh, va bien, va bien. O sea, no me quejo aquí un poquito, pero ese es el cabello rebelde que siempre, este, me hace ondulado. Eh, me gusta, me gusta, porque nada más me salgo de bañar, me seco el cabello y así me queda. O sea, no me pongo gel, no me pongo cremas, no me gusta ponerme casi nada desde mi cabello. Eh, y se supone que, obviamente, menos te lo lavas, más te dura alaciado. Pero, pues, con este calor, ¿quién va a aguantar no lavarse la cabeza después de varios días? Yo no. Pero bueno, no tienen ni una semana, ahí es sábado y regresamos el lunes por la noche aquí en Italia. Y, pues, seguimos con nuestra vida en Italia. Sudadera, talla S, y creo que de 36, oh, sí, como algo así, se queda en 6 euros. Sion 2. Sion 2. Llegar a casa y que el marido te reciba con esto. No tiene precio, buen provecho. Vamos a la playa. Sí, hoy es lunes, sí, nos vamos a la playa. Buenos días. Yo puedo usar tu grande en la piscina. ¿Cuál piscina? Sí es playa en el mar. Tienes horas más tarde, hemos llegado a la playa. No inventé, no había muchísimo tráfico. Mami, mi pelo es la playa, es bello. Ajá. A mí la paleta. Aquí, acá las traigo, acá venimos. Y con... Y con mi super bolsa. Que mi esposo dice que es bolsa de africana, pero no me interesa. Le cabe un buen de cosas. Mi Spider-Man. Mi Spider-Man. Con cuidado, Spider-Man. Fíjate dónde vas, hijo. ¿Para acá, cielo? Con cuidado. Y estamos los peques ya jugando con la arena, la comida, el marido relajándose. Y yo con mis super chanclas del México. Mi esposo, ¿qué tipo de chanclas son esas? Y yo, unas chanclas muy padres que me encontré por ahí. En lo que se asienta la crema solar, nos vamos al mar. Y vamos al mar. Matías, espéranos, Matías. Uno, dos, tres, cuatro. Y el mar. Ay, en el fondo. Wow, sí que hay gente. No, más adelante, hijo. Agárralas. Allá donde están las demás. Te queman los piecitos. Ay, no importa. Ay, Matías. Y... ¡Voilá! 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 ¿Qué hijo? O sea, ¿qué tal está el agua? Ahorita sí lo... Está rica Ahí, ahí, siéntate Ahora sí Muy bien Muy bien, Marilín Ahí vamos, estoy ya Sin salvavidas de ese niño Bueno Los dejo para llevar a este niño Arriba Para llevarlo A que se dé una vuelta por la tabla Míralo, míralo, míralo Sí, a ver pues, a ver ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien! Bueno, los dejo para yo también irme a divertir un rato con los peques Muy bien Tenemos que llenar el pozo lleno de agua Necesito para ganar ¿Qué hijo? ¿A dónde? A ver, lánzate A ver, ¿dónde sale este niño? ¡Vamos! ¡Huye! ¡Huye! Yo quiero esconderle porque Matías se lo fui Bueno, voy a esconderte, córrele Ahí está Matías Encuentra a Gabriel, Matías ¿Dónde está Gabriel? ¡No! ¡Atrás de ti! Se quiere lanzar desde el más grande Está ahí en el rojo Míralos, míralos Ahí está ahí, ahí va Matías ¿Y Gabriel? ¡Vas Matías! ¡Ahora ven Gabriel! ¡Ay, se pasó Matías! ¡Bien, Valery! ¿Qué haciendo un angelito? Allá Valery hizo el suyo Y aquí Matías El suyo Y allí está ese angelito bello Vamos, cariño A hacernos el baño Ya van a ser las 7 de la noche Y ya vamos de regreso A casa En las lagunas de Venecia Bueno, en teoría es más Pero le dicen la bolsa Como buena blogger Siempre mitad pizza Grabo Ya hemos llegado de la playa Y ahorita estamos Comiendo pizza Ya son casi 8 y media Muchísima hambre tenemos ¿Verdad niños? Sí, sí Así que buen provecho También hay que hacer deberes de casa Doblando ropa Que ya se ha lavado Quitándole la pelusa Pero Con una copa de vino Siempre Saluda Buenos días Hoy es día Jueves Ya dicen que día vivo Vamos a un lugar Que se llama Lagui Dice mi esposo Que es el pueblito Más pequeño De Italia ¿De Italia o de Michele? De Italia De Italia Con 122 habitantes Está a una hora De distancia De la casa Y hay lagos Y vamos a ver Qué tal está Temperatura Estamos en unos Aproximadamente 35 38 A veces Hasta 40 C grados El otro día Estábamos a 43 C grados Pero En la montaña Se respira Fresco Esperemos Están unos 28 C grados Los peques Vienen aquí Aunque sí Valery Pobrecita Creo que le ha hecho Un poco El coche Mi vida Y bueno Vamos a ver Cómo es este pueblito Qué hay Qué gastronomía Ofrece Qué lugares Ofrece Si nos gusta O no nos gusta Bueno Vamos a descubrirlo Juntos ¿Les parece? Hemos llegado Ya al pueblito Hemos estacionado Ahí Y Vamos Hacia El lago Hola lago Hola lago Miren Qué bonito Así como nacieron Valery Matías Y Gabriel Qué bello Tres patitos Ahí hay más Hay tortugas Que son esos patos También Son patitos Son chiquitos Así es patitos Qué padre Ay mira Ahí hay más patos Ah sí Más flores Mi vida Qué es qué Ajá Se puede caer Pues hay que estar Atentos Así despacito Y ajá Miren Se convierte en río Y allá no hay nada Hay un parque de juegos Que seguramente Es un parque de juegos Porque no hay que arrastrar Ya No Gabriel No Gabriel Qué bello Cuadro Cuadro Miren 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 ¡Gracias! ¡Aquí! 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 Bueno, esta agua es potable, se puede tomar y acá hay otra y acá y acá y acá y acá y así Haciendo el camino más corto Hasta aquí voy a dejar este vlog espero que les haya gustado muchísimo, si es así ya sabes que tienes que hacer, regálame tu like comenta tu parte favorita suscríbete si aún no lo has hecho sígueme también por mis redes sociales y nosotros nos vemos en el próximo video que tengan un día maravilloso y muy bendecido ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!